Hola amigos de Colmexico, Panamá y Argentina se midieron este jueves en el Estadio Monumental, en el partido que reunirían a los campeones del mundo frente a su ofición, después de esa gran hazaña concebida el 18 de diciembre contra Francia, un encuentro inolvidable para los canaleros que incluso lograron causar problemas a la ofensiva albiceleste al no permitibles al notar hasta los 78 minutos. Sin embargo, esta buena actuación de la saga centroamericana no hubiera sido posible sin el portero José Guerra. El guardameta logró sacarle más de una ocasión clara a los de casa, llevándose el respeto de distintos espectadores del partido, que dejaron sus comentarios en redes sociales. Ahora es evidente que podría tener algunas ofertas en las afueras, tomando en cuenta lo que hizo contra la campeona. Además, se le abriría las puertas con Tomás Cristiancé para formar parte más de una convocatoria de la selección Panamá. En 65 minutos de partido, dice Sebastián Forero que describamos el partido en una sola palabra. Excelente, magistral, perfecto, histórico, histórico, meyores que México. ¿Cuánto? 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 Ya, ya hemos pasado a nivel Francia, a nivel México. Ahora vamos a nivel Arabia Saudita. La gente te respete, Camargo. Hasta Escaloni lo veo frustrado. Sí, sí, esta es nuestra fiesta. Tenemos que golear, lo está diciendo el árbitro. Sí, sí, sí. Está Escaloni. Y el árbitro va a consolar Escaloni. Sí, sí, sí. Tranquilo, bebé. Ya, ya, ya. Ahora te regalo un penal. Para Camargo. Esta es tu oportunidad, Camargo. Te reivindicaste con la fanaticada. Sí, para que la gente te respete, Camargo. Es talento, muchachos. A tanto. Bueno, le damos otra falta. Que no fue. Fue falta porque el árbitro lo quitó. Sí, 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 sí. Gol de Argentina. Gol de Argentina. Gol de Argentina. Gol de Argentina. Almada. Ha puesto dos. ¡Otra vez Messi! Gol. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Ya. Todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz. No fue falta. Y es que ni siquiera era peleable. ¿Cuánta oportunidad le dieron a Messi el tiro libre? Practicó bastante, ¿no? Sí. Hasta que le salió. Una le tenía que salir. De Diele le salió una, dos, tres. ¡Gracias!